Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa hoy mismo. Melanio Paredes está con nosotros, es miembro del Comité Político del PLD. Saludos, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, saludos. Libre de COVID y todo, ¿cómo ha estado todo? Lo veo sonriente y hace días que no lo veo aquí en la capital. Trabajando, trabajando. ¿Está en el campo? Estamos trabajando políticamente en Santiago. Ajá. Así es. ¿Cómo marchan las tareas ahí en Santiago de los Caballeros? Bien, yo pienso que los... Perdón, ¿cómo ha sido esto? ¿Le han asignado trabajo? ¿Por qué usted está en Santiago? Es la pregunta. Ajá. Como parte de la aplicación de la línea organizativa y electoral que nos dimos en el 9º Congreso, entre el 1 de junio y el 20 de septiembre, estamos en la fase de reorganización de las estructuras de base. Los comités de base, estamos trabajando, construyendo el nuevo padrón del partido y del 20 de septiembre a el 15 de diciembre, que es el aniversario del partido, estaremos eligiendo las directivas intermedias, municipales y provinciales, con lo cual el PLD habrá agotado todo el proceso de renovación de sus cuadros dirigenciales. Como se sabe, en el mes de marzo culminamos la fase de elección de la máxima dirección del partido, el comité central, el comité político y finalmente los titulares de secretarías. En esta ocasión, estamos completando el proceso con las estructuras de base e intermedia y naturalmente provinciales. En ese tenor, se conformó una comisión de la cual formamos parte, que era la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral, y se asignó a 32 miembros del comité político el enlazamiento de cada una de las provincias y el Distrito Nacional. A mí me correspondió, en mi condición de miembro del SILOE, que es la comisión, enlazar la provincia de Santiago. De manera que estamos enlazando los 10 municipios y 16 distritos municipales de la provincia de Santiago, que como todos ustedes saben, es la tercera plaza electoral del país, y las cosas van muy bien. Vamos a ritmo y es muy probable que antes de la fecha indicada, habremos completado esa etapa de reorganización partidaria. ¿Ustedes que abrieron el tema de las candidaturas presidenciales, o sea que no están prohibidas? ¿Se ha encontrado ahí con el correr de la candidatura de Abel Martínez para la presidencia? No, y Francisco Domínguez Brito también es uno de los que anunciaron proyectos presidenciales y es de Santiago. Lo cierto es que al tiempo de aprobarse la actividad fundamental del partido, hasta diciembre, su reorganización se elaboró un protocolo para que los que ya habían anunciado o tenían pretensiones de iniciar proyectos presidenciales pudieran limitar su accionar a visitas, algunas actividades muy limitadas, no promoción pública, de manera que esto no interfiriera con los trabajos de reorganización. En el caso de Santiago, que naturalmente tienen sus simpatías los compañeros de esa provincia, hemos logrado que el proceso hasta ahora marche institucionalmente como estaba concebido y que las aspiraciones están en un segundo plano. Esto no es óbvio para que cada quien pueda activar internamente en favor de uno u otro compañero, pero no en la fase de organización. Nos hemos auxiliado de miembros del Comité Central que enlaza cada uno de los municipios y estos han estado cumpliendo efectivamente su trabajo. Justo antes de ayer se le va a una asamblea, aún con las limitaciones que nos impone la pandemia, una asamblea de todas las comisiones de validación y soporte que son las encargadas de registrar o bien por un formulario manual o bien en línea a los miembros del PLD que tienen que revalidarse, sobre todo los presidentes del comité de base, a los nuevos miembros que deseen enrolarse y con esta data entonces iríamos al proceso de elección a partir de medio octubre. Profesor, el PLD de alguna forma ha logrado o ha decidido evadir, referirse directamente a temas de la persecución judicial en casos de corrupción en la pasada gestión de gobierno. Sin embargo, en esta oportunidad, el principal encartado, en el último caso, Sonoro, el que está ahora mismo en la prensa dominando los titulares, es un dirigente de su partido, es un miembro del Comité Central. ¿Pudiera el PLD, a partir de que ya le tocan directamente a un dirigente, cambiar la actitud de asumir ya otro tipo de discurso con relación a estos casos? No, es el segundo miembro del Comité Central que se involucra directamente en un expediente. ¿Cuál es el otro? Está también Fernando Rosa. Ay, sí, Fernando Rosa, ciertamente. Y otros dirigentes también, pero de nivel más bajo. Pero en todo caso, la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido, recientemente, antes de ayer, a propósito de estos últimos hechos, reafirmó la posición que el partido siempre ha mantenido. De ninguna manera podemos oponernos a que la Procuraduría General de la República, cumpliendo el debido proceso, haga las indagatorias que tenga que hacer de la pasada y también de la presente casos eventuales de corrupción. Y lo que sí hemos demandado es que se cumpla el debido proceso. Lo que uno, y lo plantea la Secretaría de Asuntos Jurídicos, con lo que uno aprecia, prima facie, es que hay una, se están utilizando los expedientes judiciales como arma política. Precisamente, una comunicación ya muy conocida de la actual Procuraduría General de la República, refleja dos cosas. Que hay una persona que garante el debido proceso, en términos personales y en términos individuales. Pero que no hay una unidad monolítica en eso que llamamos Ministerio Público. Que si bien hay independencia, hay independencia entre ellos. Que hace cada quien lo que parece que le vienen ganas. Porque, respecto a todo el tema... Pero a partir de eso, profesor, y disculpenme, al momento de vender una tasa de café en Santo Domingo, a partir de ese criterio que usted expresa, que es un criterio que alguna gente ha podido deducir de la carta de doña Miriam, entonces estaría descartado el uso político, porque esos miembros del Ministerio Público independiente son de carrera. Y si algún vínculo tiene con el PLD, se lo llevó ahí. Entonces, ¿por qué ellos independientes, sin ningún tipo, independientes entre ellos que usted ha planteado, tendrían ellos necesidad de políticamente perseguir al PLD? Hay situaciones insondables en términos de los comportamientos humanos. Porque ese propio equipo fue parte del ex procurador Jan Alain, que hoy está encartado, hoy está siendo imputado. Y lo que él dijo, no es que lo sostengo, es que hay una suerte de retaliación por problemas de resentimiento. Eso, en definitiva, se sabrá en los tribunales. Yo no quiero darle adquiescencia a uno u otro juicio, pero lo que vemos hasta ahora es el espectáculo, como ustedes han dicho. Esto sabremos, en definitiva, si hay mérito o no, cuando lo conozcan los tribunales de la República. ¿Y en el caso del PLD usted favorece que se mantenga la misma posición que tiene hasta ahora? Yo, por ejemplo, ¿cuál es el caso más emblemático de los últimos años en materia de persecución de la corrupción? El caso de Brecht. No solamente por la implicación en términos nacionales, sino por los vínculos internacionales que llevó en algunos países a presidente preso, a presidente como el caso de Alan García, que se suicidó. Es decir, un caso realmente pesado. ¿Cuál ha sido el derrotero de ese caso en República Dominicana? Bueno, resulta que quien lo inició y encartó hoy está en la cárcel. Fíjense ustedes las variantes que pueden originarse en esto. Estos casos que inician hoy se conocerán, en definitiva, antes de las elecciones del 2024. ¿Y qué puede pasar con lo que hoy están instrumentando esos procesos? Esa es la situación, señores, de la República Dominicana. Por eso siempre hemos reivindicado que la corrupción y la impunidad es un problema sistémico y que todos los partidos y todos los gobiernos deben atacarla en función de eso. Jamás pensar que puedan utilizarla como arma política porque se devuelve como un boomerang. Y es lo que está pasando ya con el presente gobierno. Señores, este gobierno tiene un año. Va a tener un año. Ustedes saben que este ha sido el único gobierno en toda etapa republicana que ha gobernado en un estado de excepción. No conocemos acción alguna de este gobierno con el pueblo y la población y la sociedad con las manos sueltas. Este es un gobierno que ha actuado con la población Tiki Mani. O sea, es un gobierno que tiene. Comenzó en agosto del año pasado y los 45 días que se acaban de aprobar nos lleva a julio. Es decir, completan un año gobernando en estado de excepción. Pero supongo... En estado de emergencia. Pero supongo... Y eso tiene muchas implicaciones. Supongo que usted esté de acuerdo que no es porque ellos quieren. No. Bueno... Es porque una pandemia ha afectado al mundo. A Daniel le regatearon 15 días de estado de excepción. Ah, no, no, no. Es otra cosa. Usted sabe que... No, no, pero óyeme. Ha habido epifanías importantes en los últimos años, en los últimos meses. Desde el barrilito, los números del blanco central, los estados de emergencia. No es en eso que estamos hablando. Usted está hablando de otra cosa. O sea, el gobierno trabaja o mantiene un estado de emergencia porque se necesita. Bueno... Necesitaba antes, se necesita ahora. Se necesita el toque de queda. Es otra cosa. Ah, bueno, pero se mantiene el toque de queda. Sí. Ayer lo extendieron hasta el día 7. Lo soltaron y se desbordó. Lo soltaron y se desbordó. Lo cierto es, Oscar, amigos y amigas, que nosotros estamos esperando, ansiosos, volver a este gobierno a gobernar sin estado de excepción. Porque primero tiene que pasar la crisis. El estado de excepción implica muchas cosas. Implica el cumplimiento de unos procedimientos de compras. Implica transparencia. Implica que la gente pueda actuar libremente y ver el comportamiento de este gobierno manejando situaciones de un pueblo en libertad. Entonces, es interesante ver qué va a pasar. Porque los mismos que regateaban los 15 días, hoy se despacharon con 45 días. Cuando todo el mundo dice que ya no hay razón de ser. Pero eso la crisis sanitaria no ha pasado. Bueno, pero estamos hablando y se ha filtrado un documento del estado que siempre se demandó, del estado de vacunación. Ya nos acercamos al 70% de vacunación de la primera dosis. Aunque no de la segunda dosis, que es lo ideal para que pensemos en inmunidad de rebaño. Y entonces, eventualmente, se puede hablar de una tercera dosis. Pero hoy aparece una declaración del gobierno de que ya decidieron aplicar la tercera dosis, contraviniendo lo que han hecho otros países. Ahora se sustentan en la opinión del Colegio Médico Dominicano y las sociedades, que han estado muy ausentes en materia de la investigación médica, investigación científica. Pero bueno, hoy parece que ese colegio y las sociedades médicas están por encima de la Organización Regional y Mundial de la Salud. Profesor, quiero retomar el caso de los miembros del Comité Central del PLD, que están encartados en caso de corrupción. ¿El PLD como partido no contempla ponerle abogados para defenderlos? Tienen sus abogados. Tienen sus abogados. Pero a los abogados que lo pusieron ellos, no al partido. La Secretaría Jurídica del Partido de Liberación Dominicana solo está atenta a que se les respeten sus derechos, pero cada quien, en términos individuales, tendrá que hacer su defensa y tendrá que buscarse a sus abogados para defenderse en los tribunales. Insisto, todo eso... ¿El PLD se desliga? Todo, hemos dicho que se desliga, don Freddy. El PLD dice que la Procuraduría, constitucionalmente, por ley, tiene derecho a investigar a todos funcionarios o exfuncionarios. Lo que el PLD demanda es que se les respeten sus derechos. Por ejemplo, se habló de que la alerta migratoria, y la propia Procuradora General de la Salud Pública dice que ella no está de acuerdo y que el director de migración no está de acuerdo. Pero es que hay dos funcionarios, se entiende, uno intuye, de las remes ejecutivas que estaban presentes, que no se manifestaron en los mismos términos, y que incluso dos colaboradores de ella, del Ministerio Público, tampoco mostraron que están de acuerdo, y que eventualmente uno puede inferir que fueron los que le colocaron un impedimento de salida al hoy apresado ex Procurador de la República. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuidadito, respeten el derecho, hagan todas las investigaciones que quieran, pero respeten los derechos fundamentales de esos ciudadanos, los nuestros y los propios, porque también ya ellos tienen personas encantadas. No hay duda que al verlo a usted, y ver el vocero de los senadores en el PLD, el PLD ha decidido tomar una línea de oposición y de liderarla. Le acompaño esta observación al hecho de que dejó en estado de fallo el Tribunal Constitucional algo que sometió al PLD sobre la segunda mayoría en el Congreso de la República, a propósito de que se decidió que fuera un representante de la fuerza del pueblo. El PLD en su comité político ha decidido esto como plan de trabajo y de enfrentar como líder de oposición, y a eso se deben estos discursos. ¿Cuál es lo que se observa en esto? Lo que mantiene hoy al PLD vivo y activo, y cumpliendo su cronograma en nuestro plan de trabajo, es justamente el aferrarse a su agenda. El PLD tiene su agenda política, la ha estado desarrollando, no obstante los vientos, los anuncios apocalípticos, el partido se mantiene firme, sosteniendo su agenda de trabajo. Estamos completando ya, como dije anteriormente, toda la arquitectura de sus direcciones desde la base hasta la dirección política, y estamos ya haciendo oposición política. La elección de los titulares de las diferentes secretarías nos permite tener nuestro gabinete sombra, que da seguimiento a cada una de las políticas, no solo para hacer señalamientos, para oponernos, sino para contribuir. Por ejemplo, el partido fue invitado a un foro que tuvo a bien convocar el presidente Luis Abinader para tratar este tema de la tercera doce y la situación del COVID. Y allí estuvo nuestro ex ministro de Salud Pública, y ahora el secretario de la Secretaría de Salud del partido, el doctor Sánchez Cádiz, emitiendo su punto de vista y escuchando también los puntos de vista del gobierno. Lo mismo haremos en los próximos días en materia educativa. Ahí habrá coincidencia con la fuerza del pueblo ahí, en opinión. Bueno, es que en definitiva, si usted tiene dos dedos de frente, tiene que entender y apoyar las acciones del gobierno en términos de vacunación. Este es un tema que está por encima de los colores partidarios. El que podamos superar la situación de pandemia lamentable que comenzó durante nuestro último gobierno y poder retornar más temprano que tarde a la situación de normalidad y que una gran parte de la población dominicana que hoy no genere ingresos pueda tener ingresos para poder sortear la situación de caretía de vida que se está presentando, tenemos que contribuir a que superemos esta situación, que no la buscamos ni el pasado gobierno ni este gobierno. Ahora, el manejo de esa situación es donde podemos establecer diferencias. En el manejo y la solución definitiva que encontremos al tema de la pandemia. ¿Cuál es su valoración, don Melanio, sobre este año escolar, que termina, lo que ha sucedido, lo que han implementado las autoridades? ¿Cuál es su valoración en el sentido general? En persona, en este mismo programa, yo saludé la decisión de las autoridades educativas de no interrumpir el ciclo escolar e irse por la modalidad a distancia. En su momento decíamos que había que darle la oportunidad, el beneficio de la duda. Hoy nosotros decimos que ese modelo a distancia, que no ha sido exitoso en términos de lo que hubo que ensayar en el camino innúmeras modalidades, tiene que ser evaluado. Porque la inversión que se hizo para establecer ese modelo fue cuantiosa y pudo justificarse porque no teníamos de otra, aparentemente. Sin embargo, la pasada gestión de nuestro gobierno dejó la modalidad, el modelo semipresencial, que en definitiva terminó siendo el que se aplicó. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros y en los próximos días el partido fijará una posición? Hay que concluir de manera convincente el presidente de Aña Colar 2020-2021. Y concluirlo implica establecer los sistemas de evaluación y promoción de los cerca de 2.8 millones de alumnos del sistema educativo dominicano, tanto del sector público como del sector privado. Se suspendieron las pruebas nacionales por segundo año consecutivo, pero los maestros, los docentes, y ya hay una ordenanza del Ministerio de Educación, tienen una infinidad de mecanismos de evaluación. Tenemos que evaluar. No es posible que se concluya un año sin evaluar el pasado. Y tenemos que prepararnos para iniciar el próximo año escolar. Se ha hablado de los textos, se ha hablado de los dispositivos. Deben promoverse los muchachos que están en este año escolar, a todos, como se hizo, deben promoverse todos los estudiantes de nivel, tal cual se hizo el año escolar, sin necesariamente exigir una evaluación. Una decisión de esa naturaleza implica necesariamente una evaluación. Porque usted podía aprobar la promoción conjuntamente con las acciones remediales que permitan nivelar en términos de competencia. Ya no se puede decir en educación que los contenidos, no estamos hablando de contenidos, sino que estamos hablando de competencia y habilidades que los alumnos tienen que mostrar. Brevemente, el tiempo se nos acaba. Usted ha tenido trabajo en una fundación que evalúa el sistema en el sentido general. Ustedes han evaluado como fundación su equipo técnico cuál ha sido el nivel real de absorción de contenidos que hemos tenido en el último año escolar. Estamos haciendo un levantamiento y también lo está haciendo el partido para poder, en el marco donde debemos discutir este tema que es el pacto educativo, fijar una posición. Ya hay estudios que hablan de una alta deserción. Son muestras. Aquí no hay ningún estudio, digamos, exhaustivo que pueda decirlo. Tenemos que esperar también que el ministerio rinda cuenta de los procesos de evaluación y que al final, con todos estos insumos, vayamos al pacto educativo, donde estuvo el PRM, estando nosotros en el gobierno, y donde estaremos nosotros contribuyendo, porque la educación es un tema fundamental de todos, no de un partido político. Muchas gracias, Melanio Paredes. Con esto terminamos la jornada de trabajo de hoy, invitándoles a vernos mañana, a partir de las 5 de la mañana. Recuerden que es viernes, pero ponga atención a Elsa. Elsa está por venir en el fin de semana. Es la tormenta tropical, ya avisada. Nos vemos mañana. Alegría plena. Hasta mañana.